de las cuentas, va a juzgar si la policía trabaja bien o trabaja mal. Le solicitamos tiempo para que usted se dé cuenta de este trabajo que estamos desarrollando aquí en Canal 35. En esta ocasión, le repito, fue un patrullaje de prevención. No ocurrieron cosas alarmantes esa noche, pero sí en otros operativos que hemos participado han ocurrido situaciones de alarma, situaciones preocupantes, pero bueno, en los próximos programas iremos dando a conocer este tipo de operativos. Le repito, gracias a esta persona que es lo que piensa y nosotros lo respetamos definitivamente. Dice, en la calle 4 entre 95 y 95 bis, la gente la utiliza de doble sentido a la hora de la entrada y salida de los niños, del kinder y la primaria, y todo el día es lo mismo. Dice, ¿y cuándo van a pasar cómo trabaja la policía montada? Es otro tema que de verdad lo veníamos platicando hace algunos días. Pretendemos hacer también un trabajo periodístico con la policía montada, con las diferentes áreas de la policía, con bomberos, con la policía judicial, con las fuerzas armadas. En fin, realmente apenas es el segundo programa. Este tipo de temas da para muchas cosas y por eso le pedimos que nos sintonice todos los martes a partir de las 8, porque siempre habrá cosas diferentes que mostrarle. Déjame leer unos mensajes más, Gabriel. Aquí nos saluda a la gente. Buenas noches. Quisiera saber qué tanto derecho tienen los policías de maltratar a los parroquianos. Cuando están ebrios, les doblan fuertemente el brazo y los tiran como animales en la camioneta. Por favor, ese sistema, bueno, se nos había mandado este mismo mensaje. Yo creo que en el tema de doblarles muy feo la mano, hay técnicas de sometimiento. Habrá algunos policías que tal vez exceden, habrá policías que cumplen con la norma que debería decir. Lo cierto es que normalmente esas actitudes ocurren cuando la persona pues como que se resiste a algún tipo de revisión o algún tipo de detención. Definitivamente pues sí no debe ser correcto que la policía se exceda en sus funciones, pero sí hay algunos recursos, como en este caso el sometimiento, en donde los elementos sí pueden hacer uso de este tipo de técnicas, doblarle la mano. Siempre y cuando, yo creo, no soy especialista en el tema, siempre y cuando la persona tal vez coopere o de alguna manera pues muestre algún tipo de voluntad de cooperar con la policía. Hay un mensaje más que dice, deberían hacer un recorrido en los bares y más en el bar llamado Lantrox, que siempre tiene problemas. Ya iremos mostrando algo de esto porque sí hemos estado haciendo recorridos en esos lugares, que más adelante por supuesto le iremos mostrando a través del policiaco. Dice también por aquí, muchas felicidades por su programa y a la gente nunca está conforme con nada. Saludos, también tengo otro mensaje que nos dice, felicidades a Canal 35 por innovar con programas, gente profesional hay ahí, gracias a esta persona que tiene este comentario de nosotros. Y bueno, nada más aclarar que la persona que comentó que bueno, nos prestemos realmente no lo dijo en contra de nosotros, lo dijo tal vez como sugerencia, pero... Pues la respetamos y nosotros vamos a continuar con este trabajo periodístico. A propósito de los operativos que implementa la Policía Municipal este fin de semana, la Policía Municipal, la Policía Judicial del Estado y las Fuerzas Armadas realizaron un impresionante operativo por todo Cozumel. En medio de este operativo se recibió el reporte de un supuesto levantón. Inmediatamente las unidades de la corporación se dirigieron hasta este lugar y bueno, veamos lo que ocurrió en esta detención de jóvenes presuntamente ligados al narcomenudeo. La policía por un intento de levantón y termina asegurando a pájaro de cuentas y tres sujetos más con droga. Durante el recorrido de rutina el pasado viernes, el director de Seguridad Pública recibió reporte de un intento de levantón, el cual fue atendido de inmediato trasladándose a la 30 avenida con esquina Morelos, lugar donde elementos de la policía ya habían cerrado el paso a un vehículo donde se transportaban los supuestos agresores. Según primeras declaraciones del afectado, un menor de edad relató que dicho vehículo se le acercó de manera sorpresiva, sin embargo logró escapar. A pesar de esto, al apersonarse al lugar donde se detuvo el vehículo, cambió su versión asegurando a conocer a los supuestos agresores. Nos reportaron que enfrente aquí de la taquería El Ceras había una persona, un reportante que había dicho que querían levantarlo por estos sujetos. Entonces se le dio seguimiento por parte de la policía municipal, los cuales cerraron el paso y lograron detenerlos. Y bueno, pues como venimos en apoyo con la marina y con la policía judicial, pues estamos haciendo el procedimiento lo que marca. Si así es, pues tenemos apoyo de la, como les digo, del ejército, de la marina y de la policía judicial que siempre está con nosotros. Y bueno, gracias a eso tenemos más contundencia en nuestro trabajo. Al seguir el procedimiento de revisión a los detenidos, es cuando la policía le encuentra a la única mujer que iba a bordo del vehículo, una bolsa transparente que contenía hierba seca al parecer marihuana. Asimismo, en una de las tuberías cercanas, junto a donde cartearon a otro de los detenidos, señalados como el líder, se encontró una bolsa de nylon que tenía en su interior polvo blanco, al parecer cocaína, así como pastillas psicotrópicas. Y dentro del vehículo también se halló restos de hojas de marihuana. Los nombres de los detenidos son Mildrede Jesús Mojón Novelo, de 19 años, Emanuel Cogú Acosta, de 20, Jesús Ernesto Puc Chan, de 19 años, y Jaime Omar Canter Vidal, de 21 años, de playera blanca, como aparecen las imágenes, quien es el señalado como conocido tirador y como gente de confianza de principales grupos delictivos de la isla. Simplemente se le hace la revisión y se les encuentra droga. El señor este es un, es apellido Canter, ya es bien conocido aquí por vender drogas también. Las instrucciones del señor gobernador del estado son no permitir nada de eso aquí en la isla, y por supuesto también el señor presidente municipal. ¿Encontraron diferentes sustancias, no? Sí, pues hay piedra, hay cocaína, y hay lo que viene siendo hierba, con las características de la marihuana. ¿Y otras sustancias se cargarán de hacer el proceso consiguiente, no? Sí, sí, por supuesto, ahorita lo, lo, primeramente nos van a acompañar, nos van a acompañar y vamos a hacer el, el, lo que marca, no, no, que es el, 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 primero el proceso que que se lleva la certificación de ellos, el embalaje ya lo estamos haciendo, y vamos a hacer la puesta a disposición de, al Ministerio Público del Fuero Común, por la cuestión de la, de las drogas. Sí, así es, y ya vieron que siguen surgiendo cosas, ¿no? De una cosa simple, eh, viene surgiendo cosas, eh, mayores, como vemos, no es, no es un, no es un trabajo fácil, pero pues alguien lo tiene que hacer, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Bien, amigos, ahí estuvo esta nota, el trabajo hecho el fin de semana. Vámonos a, rápidamente, a ver esta cuarta parte de recorrido de la policía que hicimos por calles de Cozumel. Adelante, vamos a observarlo. Ahí está, mire, ahí está, mire, 2013. El caballero está al 100% en su reglamentación del vehículo y, y el señor nos va a proporcionar su licencia, lo cual quiere decir que el señor está cumpliendo con toda la reglamentación de tránsito y, y por supuesto, de lo que marcan el, 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 los reglamentos, ¿no? Tiene de motociclista, el señor maneja moto y aparte maneja este vehículo también, y vence el 2014, lo cual indica que el señor está cumpliendo con toda la reglamentación. Señor, eh, vemos que pues, como dice el comandante, la gente que está al día, no tiene nada que temer el copera con la autoridad en este tipo de reglamentación. Así es, así es, el que no, el que no debe, no teme, hay que ponerse al día, eso no queda de otra. No, está bien, está bien, claro que sí, más seguro, más seguro en todos los aspectos. Hay que revisar los documentos, que la unidad sea tuya, ya ve que hay mucho vehículo robado y uno aportando y colaborando, yo creo que sí sale adelante estos problemas. Es un poquito incómodo, pero por seguridad, está bien. Así es, así es, claro que sí. Muchas gracias, que pase buenas noches, muy amable. Hasta luego, igualmente. La mayoría de las personas, pues, lo que estamos observando, que tienen, tienen la, pues, las ganas de apoyar, ¿no? Las ganas de, de, de realmente, la gente vive acá, la gente vive en Cozumel y si ellos no nos apoyan en ese, en ese sentido, pues, no vamos a poder hacer mucho, pero van a ver que, 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 vamos a ver qué diferentes tipos de personas nos toca en estos momentos, porque hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Sí, ¿y si no está haciendo su trabajo normal? Buenas noches, mi nombre es Sergio Terrazas, ¿con quién tengo el gusto? Soy el director de la policía. Estamos haciendo revisión de documentación, jefe, por favor, si es tan amable. Lo que viene siendo su tarjeta, por favor, de circulación, y su, y su licencia para manejar, por favor. Gracias. Todo el año 2012 es permitido. Gracias. Este es del municipio de Carrillo, Puerto. Tiene vencimiento hasta el 2014, quiere decir que el caballero está al 100% en su, en su reglamentación, y, por supuesto, en su documentación también. Muy amable, caballero, que pasen muy buenas noches. Sí, están, están, ahora sí que de una manera cooperando. Gracias, buenas noches. Buenas noches, soy el director de la policía, mi nombre es Sergio Terrazas, ¿con quién tengo el gusto? Con Fernando. Tanto gusto. Mire, estamos haciendo revisión de documentación, licencia y tarjeta de circulación, por favor, si es usted tan amable. Amigo, buenas noches, pues estamos haciendo testigos de esas revisiones, también preguntando a la ciudadanía cómo se siente con ese tipo de revisiones, sabemos que a veces les quitan unos minutos, pero, por otro lado, es bueno sumarse con la autoridad con ese tipo de revisiones, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? ¿Está bien? ¿No te gusta? ¿No estás de acuerdo? Pues, está bien. Está bien, está bien. No tenemos de qué nosotros escondernos. Para uno está mucho mejor, está muy bien. ¿Y además de seguridad para ustedes? Exactamente. ¿Seguridad para ustedes? ¿De qué decir que el vehículo no ha sido robado y todo eso es importante, no? Es lo que se pretende, es eso, no? Más que nada. ¿Le recomienda a la ciudadanía que coopere, no, con la autoridad, con ese tipo de revisiones, señora? Claro que sí. Que se detengan los minutos y que le proporcionen los documentos adecuados, ¿no? Sí, que se proporcionen adecuados los documentos también. Acá, en el detalle, este, el caballero, vence su licencia en el 2014, quiere decir que está correcto el señor, y en la cuestión de la vigencia, pues, ya tiene el 2013, lo cual cumple totalmente con los requisitos que piden. Le agradecemos mucho, caballero, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Y regresamos en esta recta final del Policíaco de Cozumel, recuerde, nos encontrará todos los martes a partir de las ocho de la noche. Tengo mensajes que con gusto le doy lectura. Dice también por aquí, hola, buenas noches, confirmo, es muy buen programa. Ese que mandó el mensaje negativo ha de ser alguien que no le ha de gustar que lo revisen o algo. También sería bueno que pongan alcoholímetro los fines de semana. Hay mucha gente alcoholizada manejando. También tengo otro que dice, felicito al comandante Sergio Terrazas por la gran labor y el compromiso que tienen con los cozumeleños, ya que gracias a su trabajo se ha reducido el índice delictivo de la isla. Gracias, comandante, nos dicen en este mensaje. También tengo otro que dice, hola, buenas noches, no le hagan caso a ese mensaje que le mandaron, sigan adelante, muy buen programa. Operativos, siempre hubo, lo importante son los resultados que se están obteniendo, por eso felicito al comandante Sergio Terrazas por esta excelente labor. labor, también tengo otro que dice, felicito al comandante Sergio Terrazas por la gran labor y el compromiso que tiene con los cozumeleños, ya que gracias a su trabajo se ha reducido el índice delictivo de la isla. Gracias, comandante, nos dicen en este mensaje. Y bueno, como le decía, la verdad no vamos a caer en ningún tipo de conflictos con la gente que nos ve. Es respetable todos los mensajes, siempre y cuando lo hagan de manera educada y responsable, vamos a darle lectura. Ahora, nada más si le queremos puntualizar algo, nada de lo que está habiendo y créame que se lo puede decir mi compañero y yo, nada de lo que hacemos es planeado. Es decir, realmente cuando vamos en este caso con el director y así va a ocurrir con las otras fuentes policiacas, pues parte importante de que hayamos decidido no hacer cortes es precisamente para que usted se dé cuenta que no hay nada tramado. Ese día que salimos con el director fue una noche tranquila, fue una noche en donde se aprovechó para hacer este trabajo periodístico para que usted también se dé cuenta que en ocasiones, bueno, se hace trabajo preventivo, que al final de cuentas es la intención de de la policía.